Si algo funciona, Roblox lo va a copiar Y creo que todo el mundo que conoce Roblox sabe esto Pues es lo que sucede con los realities que se emiten en televisión Y es que, si un formato ha funcionado en la tele Bastan unos pocos días para que salga el juego dentro de esta plataforma Por eso, hoy quiero enseñaros algunos juegos de Roblox Que son copias de diferentes realities famosos que han sido emitidos en televisión